saludos a todos comunidad de youtube si he tardado tanto en subir este nuevo vídeo ha sido porque no terminaba de organizar mis ideas y al final no sacaba nada en claro pero dejémonos de disculpas y vayamos al grano los que sepan leer ya sabrán más o menos de qué va este vídeo la caja tonta también nombrada por algunos como tele o televisión antes de empezar quiero dejar claro que en este vídeo no voy a tratar de demonizar el entretenimiento que muchos tenemos en nuestras casas yo voy a tratar de analizar para qué lo utilizamos exactamente y si se trata de puro ocio o simplemente de una forma de escapar de la realidad de los demás o quién sabe quizás incluso de nosotros mismos y si escapamos de nosotros mismos pues es el momento de salir del círculo vicioso una vez aclarado eso voy a empezar no importa si vivimos solos o acompañados de nuestra pareja padres o hijos en cuanto llegamos a casa del trabajo gran parte de las veces muy agotados tanto física como mentalmente pues nos solemos dejar caer en el sofá y justo en ese momento nos invade una sensación incómoda una especie de zumbido molesto que empieza a vibrar con molesta fuerza en nuestra cabeza o en nuestro corazón esto lo conocemos como vacío existencial lo paradójico es que justo cuando los que tienen un vacío existencial empiezan a conectar consigo mismos le ponen la solución que más al alcance de su mano tienen encender la tele es un acto sutil totalmente inconsciente y la verdad es que tras tantas generaciones repitiendo el mismo ritual evadirnos de nosotros mismos se ha convertido casi en una rutina esto lo hacemos por una simple cuestión de comodidad de inercia visto con perspectiva nuestro tiempo de ocio empieza a tener un denominador común estar sentados narcotizando nos delante de una pantalla de ahí que algunos sociólogos digan que hemos entrado en una nueva era con un nuevo tipo de ser humano el homo evasivos es decir el hombre que se evade a sí mismo llegado a este punto yo me pregunto cuánto tiempo dedicamos cada día a estar realmente con nosotros mismos sin evadirnos creo que muy poco que necesidad hay de entretenerse tanto menos de la que realmente hay que sentimos cuando estamos a solas en silencio y sin nada con lo que distraernos eso depende de cada uno y finalmente somos conscientes de que huir de nosotros mismos no es la solución sino el problema este tema me recuerda a una frase de eric fron que decía el aburrimiento es un síntoma inequívoco de que no estás a gusto contigo mismo resulta incómodo cuestionar nuestro estilo de vida pero tarde o temprano no nos va a quedar más remedio que pararnos y ver qué ocurre en nuestro interior y este ejercicio de honestidad humildad y coraje es el principio de la crisis existencial no es ni más ni menos que asumir la responsabilidad y el compromiso de entre comillas resolvernos a nosotros mismos por desgracia mucha gente usa la televisión y los medios audiovisuales para aislarse de una realidad que les produce miedo dolor angustia y hasta odio yo pienso que en ese tipo de casos se pueden hacer dos cosas o te resignas a la realidad que te rodea o bien intentas cambiarla con tus propias manos cosa por cierto bastante difícil y luego están las personas que se quedan parados en frente de cualquier pantalla semi hipnotizados por ella y que incluso dejan que esta controle su vida comiendo delante de ella durmiendo frente a la pantalla encendida y demás recapitulando sólo cuando estamos mal experimentamos horror en nuestro interior lo que nos lleva a apartarnos y alejarnos de nosotros mismos buscando distracciones de todo tipo en el exterior como ya he aclarado no se trata de demonizar el trabajo el consumo o la diversión pero si se trata de de reflexionar acerca de si son medios para escapar de nuestro malestar o si son únicamente cosas con las que disfrutar de todo cuanto nos ofrece la vida y es que podemos ver la tele o navegar por internet para matar el tiempo o bien podemos hacerlo como resultado de una elección consciente la clave para saber desde donde tomamos la decisión está en lo que nos mueve a hacerlo el primer paso es a menudo el más difícil ya que consiste en salir de la rueda y dedicar tiempo a estar con nosotros mismos porque es en el silencio y en la inactividad donde conectamos con lo que somos en presencia a menos que aprendamos a estar bien con nosotros mismos seguiremos viviendo en una rutina y en una vida insípidas hasta decir basta una vez que hayamos hecho esto se nos revelarán dos grandes verdades que nosotros somos lo que andamos buscando y que una de las mayores fuentes de felicidad es vivir el momento presente como si de un íntimo contacto con la realidad se tratase bueno y yo acabo aquí quizás algunos no me hayan entendido demasiado de ser así lo único que tienen que hacer analizar mejor mis palabras y como ya es costumbre a mí me interesa saber vuestra opinión dejadla en los comentarios un cordial saludo a mis amigos y suscriptores nos vemos nos vemos